CDO Noticias Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a nueva jornada informativa en CDO Noticias. En vivo desde el Centro de Entenamiento Olímpico, momento de escuchar y ver los titulares. Cristian Garín y Alexa Guaraci consiguieron triunfos en sus respectivos torneos. Garín en Nueva Caledonia y Guaraci en Nueva Zelanda. Este jueves a las 17.30 horas comienza el Campeón y el Domani 2023 en su edición número 50. Será transmitido por CDO más. Y Sebastián Herrera logró otra buena actuación en Nuevo Triunfo del Bon en la Bundesliga. Vamos a arrancar hablando de tenis porque hubo actividad de Cristian Garín y de Alexa Guaraci, ambos con victorias tal como anunciábamos en los titulares. Vamos a comenzar con el número uno de nuestro país, con Cristian Garín. Imágenes de su partido de segunda ronda en el Challenger de Numea en Nueva Caledonia, el número 85 del mundo que se impuso por un doble 6 a 3 al australiano Thomas Fankut, 532 del planeta, en un duelo que se prolongó por una hora y 29 minutos. En la siguiente ronda Garín se verá las caras ante el argentino Facundo Díaz Acosta, 191 del ranking ATP, ante quien no registra duelos previos. El enfrentamiento será mañana a eso de las 4 de la mañana, hora de nuestro país. El chileno que es además el primer sembrado del campeonato, el máximo favorito, tiene otra responsabilidad, comenzando esta temporada 2023 con dos triunfos ya, agarrando un poco de confianza para lo que será el inicio de este 2023 y lo que se viene prontamente que es el abierto de Australia. Y el próximo 4 y 5 de febrero el equipo chileno de Copa David recibirá a Kazajistán en La Serena por la serie de clasificación para la fase grupal de la Ensaladera de Plata y ya hay equipo para Nicolás Mazú. El medallista olímpico convocó a Cristian Garín, Alejandro Tabilo, Nicolás Yarri, Tomás Barrios y Gonzalo Lama. No hubo sorpresas para este quinteto nacional. Karín regresa tras haberse ausentado el año pasado de las confrontaciones ante Eslovenia en Viña del Mar y ante Perú en Lima. En tanto, el conjunto kazajo tiene como su gran referente a Alexandre Bublik, 37 del mundo, además del experimentado Mikael Kukushin, quien llegó a ser top 40. El resto del equipo deberían completarlo Timofei Stakot y Denis Jeyseyer. Esta será la segunda vez que Chile disputa una serie de Copa Davis en La Serena. Lo hizo en febrero del 2007 ante Rusia, donde el elenco nacional cayó ante el equipo liderado por Marat Safin, el clásico Marat Safin. Y Alexa Huarache arrancó de la mejor manera la temporada 2023, donde apunta a competir en el circuito de dobles de la WTA con una dupla ya establecida, la taiwanesa Latisha Chan. La nacional logró avanzar a semifinales del WTA de Auckland en Nueva Zelanda, tras imponerse con su pareja por parciales de 6-3 y 6-4 ante el binomio de la brasileña Ingrid Gamarra y la estadounidense Ingrid Neal. Su próximo desafío en Auckland no será menor. En semifinales chocarán ante la dupla de la canadiense Leila Fernández y la norteamericana Bethany Matek Sands. Encuentro que se disputará durante la madrugada del día viernes en nuestro país. Recordemos que en 2022 la nacional alternó con tres compañeras, algo que claramente le pesó durante el año pasado para obtener un buen rendimiento. Ahora quiere hacer las cosas distintas. Y como les comentaba, a partir de mañana arranca el Campeoni del Domani 2023 con transmisión de SDO+. Y estamos justamente con uno de los relatores que va a tener este campeonato, con Diego Araujo. ¿Cómo estás Diego? Gusto saludarte. ¿Qué tal Nacho? ¿Todo bien? Así es. Vamos a estar completamente en vivo desde el estadio italiano con esta versión número 50 del Campeoni del Domani. 24 horas restan nada más para que comience el mejor básquetbol juvenil de nuestro país. Tenemos la nota, tenemos todos los detalles en la siguiente nota. Ya se palpita una nueva edición del Campeoni del Domani. Es un año especial para el torneo de básquetbol juvenil, ya que será la versión 50 del histórico campeonato. Desde el 5 al 15 de enero, 18 equipos se enfrentarán por alzarse como los mejores de la categoría sub-19 a nivel nacional en un Domani que no solo celebra su aniversario. Tras años de ausencia, el público del estadio italiano será testigo de la vuelta de clubes internacionales al torneo y en esta versión será Peñarol de Uruguay, que buscará quitarle la corona de campeón a Esportiva Italiana. Las imágenes de rigor, y va a comenzar el ritual. Y ahí está, Esportiva Italiana de Valparaíso. Es el nuevo campeón del Campeoni del Domani en la prórroga. Los mejores basquetbolistas a nivel país han jugado en este prestigioso campeonato, siendo una ventana para que el talento sea visto en el territorio nacional. Sebastián Suárez y Diego Silva son algunas de las estrellas que catapultaron su carrera jugando un campeón y del Domani. Para mí, es el campeonato más importante a nivel juvenil del país. Y a todos los que les toca jugar esta versión, les deseo lo mejor, que lo tomen como una experiencia nueva. Espero que les sirva para dar ese salto de calidad al profesional. Es lo que pasó en mi caso, fue cinco campeones del Domani, y fue un desarrollo personal tremendo, como también deportivo. Así que, nada, les deseo lo mejor. Y espero que les vaya muy bien a cada uno de ustedes, y se puedan nivelar con los mejores del país. Bueno, un sabor especial entonces tendrá esta versión del Domani, versión número 50, y vuelven los equipos internacionales, Nacho como Peñarol, un tremendo de Sudamérica, y dirá presente entonces en el Estadio Italiano, a pasos del Metro Manquehue. Sí, destacar lo que mencionaba la nota, ¿no? La gran mayoría, no sé, el 90, 95% de los jugadores que están disputando hoy la Liga Mundo, Baixena-Yanquihue, pasaron también por ese torneo tan tradicional de básquetbol juvenil, quizás el más tradicional de nuestro país, con 50 años ya de trayectoria, y que tiene a grandes jugadores que pasaron por este torneo. Y lo que habla también, por lo que escuchamos, por ejemplo, de Diego Silva, es el cariño, ¿no? El respeto que se le tiene a este certamen tan tradicional. Sin duda, yo diría que es un importante paso el que hacen los jugadores de la categoría sub-19, desde un básquetbol que quizás podría ser considerado amateur, ya este es un paso muy cercano, muy cerca, respecto de la presión de la competencia, muy cerca de lo que será quizás el profesionalismo, también está lleno de ojeadores, ¿no? De DT, muchos DT, no solo de Santiago, sino que del medio nacional en general, están haciendo un ojeo respecto de las estrellas que pueden surgir de este campeón y del domani. También es una fiesta importante respecto del ambiente que se genera ahí en el gimnasio principal del estadio italiano. Se hace también un concurso de clavadas, un concurso de triples, donde los chicos pueden también demostrar su nivel atlético y también, como decíamos, su nivel basquetbolístico. Sí, mañana arranca, ¿no? Mañana, 17.30 horas, Club Providencia, ante Club Manquegua, ahí en el gimnasio principal del estadio italiano. Ignacio, tenemos también los grupos que estarán conformando este campeón y del domani en su versión 50. Son tres grupos, 18 equipos en total los que dirán presentes. Entonces, ahí tenemos el grupo número uno, Español de Talca, Guachipato, uno de los clasificados del sur, Manquegua, Sergio Chepi, Club Providencia y el local estadio italiano. Esos seis equipos, entonces, conforman el grupo uno de este campeón y del domani. Entonces, el estreno sería de equipos del grupo uno, ese es el primer partido. Así es, Club Providencia ante Club Manquegua. Ellos abrirán los fuegos mañana, 17.30 horas. Vamos a ver el grupo dos, cuáles son los seis equipos que conforman este segundo grupo. Español de Osorno, Universidad de Chile, Quilpue, San Felipe Básquet, Santiago Bimba y Esportiva Italiana. Ahí vemos también, ¿no? Un grupo que es automáticamente complicado por la figura de Esportiva Italiana. Un equipo que llega como el actual campeón y que, bueno, ha tenido un tremendo año. Ha demostrado que sus series inferiores son importantes para el básquetbol de nuestro país. Español de Osorno también hay que ver cómo llega. San Felipe Básquet, la cuna, por ejemplo, de Lino Saez. Hay que ver también cómo llega el conjunto a Concahuino. Vamos con el grupo tres. Conocer cuáles son los seis nombres. Sara de Valparaíso, Universidad Católica, Boston College, Municipal Puente Alto, el finalista del año pasado, Patrocinio San José y Peñarol de Uruguay. Que, bueno, vamos a ver Peñarol contra Municipal Puente Alto. Esos dos equipos son quizás los que hay que ver respecto del nivel que traen para este campeón y del domani. Hay que ver también los uruguayos cómo llegan. Normalmente son equipos con mucha altura. Vamos a ver cuáles son los chicos que llegan a jugar al estadio italiano mañana, ¿no? Sí, la potencia física, un factor a considerar también en los equipos charrúas. Diego, mañana entonces hasta el 15, mañana va a comenzar a las 5 y media de la tarde el campeonato, pero ya después son seis partidos al día, ¿no? Realmente espectacular porque uno puede estar ahí en CDO más y disfrutar todo el día de básquet. Sin duda, seis partidos al día. Desde el viernes comienzan las fases ya eliminatorias. Cuartos de final el viernes de la próxima semana, sábados semifinales y el viernes en la noche se estará jugando la final de esta versión 50 del domani. Nacho, te invito... El domingo, el domingo. El domingo, perdón. Sí. Te invito a que pasemos a repasar más informaciones de chilenos por el mundo que están ahí siendo protagonistas con la naranja. Comenzamos con Sebastián Herrera, lo decías tú en los titulares, Nacho, que sumó un nuevo triunfo en la Bundesliga ante el Ratiofarm Ulm por 101 a 92. 25 minutos importante para el SEBA y registró 12 puntos, un rebote, 4 asistencias. El Bon sigue, lo decíamos, como líder indiscutido de la liga doméstica alemana con 12 victorias y una derrota importante el récord que tiene el baskets Bon. Y el próximo partido será ante el Rockstock Seawolves el viernes a las 15 horas. Vamos a estar ampliando probablemente esa información, Nacho. Sí, en la conversación que tuviste con Sebastián Herrera desde Alemania, estaba contento, contento porque tenía más protagonismo en este equipo, había dejado el Oldenburg por un tema de continuidad, porque no estaba bien el equipo en lo colectivo y ahora tiene la posibilidad de estar en el líder, en el líder de la Bundesliga, una competencia tremenda y con minutos, 25 minutos, es más que positivo, además aportando en todos los números, en todas las áreas del juego, creo que va a ser muy importante, fundamental para la selección chilena, tal como está llamado a ser Sebastián Herrera en el futuro. Sin duda, Nacho, le están dando la confianza y Sebastián Herrera está demostrando con este baskets Bon, entonces, que sigue imparable en Alemania. Tenemos que seguir, Nacho, con las informaciones. Vamos con Nicolás Carvacho, que juega a esta hora ante el Barmberg en esta misma liga, en la Bundesliga, 57-61, el marcador en vivo de este partido que está protagonizando, Nico Carvacho, que está volviendo a las canchas en este semestre, cayendo por ahora 57-61. Recordemos que el Wurzburg se encuentra en la octava posición de esta liga doméstica alemana y el Barmberg en el décimo tercer puesto sería una caída, entonces, importante para el Wurzburg, de cara quizás a las aspiraciones que tiene para clasificar quizás a torneos europeos. Sí, se le complica, pero lo importante también es que está sumando minutos luego de una lesión tremenda, terrible que tuvo, que lo dejó casi un año parado, ahora tiene la posibilidad de jugar en, también, como lo decía, una liga muy competitiva, la Bundesliga, primera división, más allá de lo colectivo, que quizás no ha funcionado mucho porque tiene un registro bastante parejo, algo irregular del equipo, pero, aún así, que sume minutos es fundamental. Sí, importante que hayan confiado en él después de la lesión que tuvo, ¿no? Está demostrando... Porque, no olvidemos, intentó también, o tenía la intención de estar en el draft de la NBA, que jugó en la NCAA de forma tremenda, con un promedio de rebotes que era récord, incluso humilando a Shaquille O'Neal en algunos aspectos, así que, la verdad es que es un jugador que hay que tener en cuenta, ¿no? Tiene mucha estatura, mucha fuerza física, y ahí la pintura puede ser un factor importante también para la selección chilena. Sin duda, es uno de los mejores jugadores que tiene nuestro país. En el medio internacional nosotros continuamos con las informaciones, nos quedamos ahí cerquita de Alemania, nos movemos un poco a Bélgica para repasar lo que tiene que hacer Siomarra Morrison, mañana a las 14 horas, cuando el Mekelen Kanga breve se mida, ante el Sopron de Hungría, perdón, por la Euroliga femenina. La escuadra de Morrison viene de caer ante el Kukurova de Turquía por 84-69 en esta competencia, y Siomarra fue la mejor de su equipo, con 20 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias. El Mekelen se encuentra último del grupo B en esta edición de la Euroliga, con un registro de una victoria y 6 derrotas. En la Liga Belga, un poco mejor, 4 victorias, 4ta posición, perdón, 8 victorias y 0 derrotas. A ver si es que puede remontar un poco entonces, Nacho, el Mekelen de Siomarra Morrison, que va último en el grupo B de la Euroliga, estará jugando mañana a las 14 horas. Sí, aquí también se da un poco el tema de que lo colectivo no está rindiendo el equipo, pero en lo individual Siomarra Morrison ha sido protagonista, compartido por sobre 20 puntos, con más de 10 rebotes. Está haciendo la diferencia, una jugadora eterna, la mejor de nuestra historia, podríamos decir, que está presente aún, aún siendo muy competitiva en las grandes ligas del mundo. No olvidemos que la Euroliga es la competencia más importante de Europa, ¿no? Vamos a hablar ahora sobre Fernando Valle, que tendrá un nuevo desafío en Saber University, y en este caso la chilena que estuvo ausente en los últimos dos juegos por tener COVID. Ya la fiesta las pasó encerrada, acostada, recuperándose, pero ya está al 100% disponible para el técnico y lo más probable es que tenga minutos en el partido que será este jueves ante la Universidad de Connecticut en una nueva fecha de la NCAA. Viene de dos derrotas ante Villanova, un equipo tremendo, y Butler, con una buena diferencia en favor de sus rivales. Están en la undécima posición de la conferencia Big East, con un registro de 7 victorias y 7 derrotas. Habían comenzado muy bien la temporada. Y la verdad es que ahora no pudieron seguir sumando victorias, ¿no, Diego? Sí, es justamente la constancia, ¿no? La consistencia es la que normalmente a muchos equipos le pena en competencias como la NCAA, la División 1. Es una conferencia, además, que tenemos que destacar. Muy difícil, St. John's, la Universidad de Connecticut, UConn, conocida por sus proyectos de básquetbol universitario. Villanova, para qué decir, al menos en el básquetbol masculino es tremendo. El equipo de Villanova ha desarrollado muchos prospectos. En el básquetbol femenino también, de hecho, fue durísima la caída de Xavier University. Sin Fernando Valle en el último partido, cerca de 30 puntos, pero quizás con Fernando Valle puede levantar cabeza este equipo de Xavier University y decir presente en esta conferencia al Big East, donde se encuentran en la última posición. Diego, mucho éxito en estos 10 días del domani, ¿no? Del campeón y del domani que arranca mañana a las 5 y media de la tarde. Ahí vamos a estar, lo esperamos a todos en la transmisión. Yo les cuento que pueden hacerse socios del Team Chile y recibir de inmediato una polera oficial de la selección de todos los deportes. Hazte socio del Team Chile y apoya el desarrollo de nuestros deportistas. Pequeño corte y volvemos con más de Sedeo Noticias. En Mundo, mejoramos por y para ti año a año, siendo premiados como la Internet Fibra más rápida y estable de Chile y los más rápidos de toda Latinoamérica. Por ti, por estar juntos, por ser más fuertes. Mundo, tecnología al alcance de todos. Primera fecha de la Liga Mundo, Baisecina Chankihue 2023 en Canal CDO. El sábado 14 de enero a las 20 horas en vivo. Santiago Morning, Quilicura, recibe a Colegio Los Leones. No lo olvides, sábado, 20 horas. Disfrútalo en vivo por CDO+. www.cdomas.cl o en CDO Premium. Pídelo a tu cable operador. Liga A1 masculina de vóleybol, corona al campeón. El sábado 7 y domingo 8 de enero no te pierdas las finales en la pantalla de Canal CDO. A partir de las 14.30 horas tendremos los duelos definitivos en vivo desde el Centro de Entrenamiento Olímpico. Por el tercer puesto, Linares se mira ante Estadio Italiano. Y a continuación, Excelsior y Murano luchan por el título. Disfrútalo en vivo por CDO+. www.cdomas.cl o en CDO Premium. Pídelo a tu cable operador. Hola, soy Dominico Aco, esquiadora, y los invito a ver el mejor contenido deportivo en Canal CDO+. Ya estamos de vuelta con más de CDO Noticias. Y hace momento de hablar de Balomano porque ya queda muy poquito. El 11 de enero arranca el Mundial de Suecia y Polonia. Y que tendrá a nuestra selección junto a Atos 31 disputando este título del mundo. El actual monarca es Dinamarca, vencerón en el Mundial del 2021. Erwin Foychman va a estar presente ahí con la selección. Que es parte del grupo A junto a España, Montenegro e Irán. Chile hará su debut el jueves 12 ante Irán a las 22 horas de Chile. El sábado enfrentará a España en el mismo horario. El lunes cerrará la fase de grupos ante Montenegro a eso de las 12 y media de la noche. Es la sexta aparición de Chile en un Mundial de Balomano. La sexta consecutiva. La verdad es que la generación dorada haciendo de las suyas ya le queda poco. Eso sí, lamentablemente. Uno imagina que cuando llegue Santiago 20-23 será la despedida de varios de los ídolos que tiene este deporte. Que no olvidemos, tienen seis Mundiales y una medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Vamos con el Dakar que se está desarrollando en Araiva Saudita. El piloto chileno Francisco Chaleco López vivió otra negativa jornada. Etapa número 4 ya. Completó los 425 kilómetros de una especial que recorrió las afueras de la localidad de Ail en 6 horas 47 minutos y 54 segundos. Quedando a una hora 45 minutos y 59 segundos del triunfador de la etapa, el estadounidense Mitchell Guthrie. Y el Curicano completó así un total de 21 horas 50 minutos 47 segundos. Manteniéndose a tres horas del líder. Algo obviamente difícil, muy difícil de remontar. No ha sido muy bueno el pasar en estos últimos dos. De hecho se quedó sin gasolina en esta pasada. Ayer quedó atrapado en un río por las fuertes lluvias. Ahí lo vemos. La verdad es que ha sido complicado este 2023 para Francisco Chaleco López. Sí, un día bien difícil. No ha tocado un Dakar bien complejo con Juan Pablo. Hemos hecho un buen trabajo. Tuve un problema que se nos capó de las manos. Veníamos gran parte del día ganando la etapa. Y bueno, llegando a 8 kilómetros del refugio. El auto consumamos más de lo de Viva y no estamos sin combustible. Así que es lamentable porque nosotros veníamos con toda la idea de ganar. Tenemos el ritmo. Son pequeños detalles que se nos escapan de nuestras manos. Seguimos con ganas. Tenemos todavía ganas de seguir corriendo, que es lo más rico. Y por lo menos ya estoy preparándome para el día quinto y con todas las ganas. Así que vamos, compadre. Vamos con todo. Vamos con todo, como siempre. Estamos con todo el ánimo de siempre. Todo el ánimo para Francisco Chaleco López. Y uno que sí festejó fue Pablo Quintanilla. Quedó segundo en esta etapa en las motos. Logró un tiempo de 4 horas, 28 minutos y 34 segundos. A solo 16 segundos del vencedor de la jornada del español, Joan Barreda. Pese a terminar en el podio, Quintanilla no se movió en la clasificación general. Y continúa séptimo a 13 minutos, 5 segundos del líder del global, el australiano Daniel Sanders. De hecho, pese a la situación, obviamente siempre es importante descontar segundos y minutos. A 13 minutos está del liderato, Pablo Quintanilla. Recuerda que te puedes hacer socio del Team Chile y recibir una polera oficial de la selección de todos los deportes. Hazte socio del Team Chile y apoya el deporte de alto rendimiento en nuestro país. Y se nos vamos, ya viene Conexiones. Recuerde que mañana estará el campeón Hidel Domani a las 5 y media de la tarde por CDO+. Que tenga una linda tarde. CDO Noticias.